bienvenidos a un nuevo programa de brava en el 7 estamos súper felices porque nos trajimos el martín fierro nos teníamos fe y finalmente cayó en las manos de brava en el 7 nosotros en nombre de todo el equipo de brava que es mucha gente les damos las gracias porque han llegado muchos mensajes de cariño felicitándonos por el premio arrancamos con el programa de este sábado tenemos un montón de clips para que puedas compartir con nosotros acordate que arrancamos con el repaso de las 30 mejores después vamos a tener el bloque made in argentina así que quédate porque vamos a estar viviendo una jornada realmente importante en este día también a corte que tenemos una recomendación de película a cargo de amores y por supuesto en el final tenemos a pedro y erika con la hora de mover así es que quédate por ahí porque la vas a pasar genial esto es brava en el 7 en el rubro musical brava en el 7 canal 7 las heras mendoza bueno que alegría gracias gracias aptra gracias a todas las autoridades del grupo américa por apoyarnos por alentarnos somos una radio que quiso hacer televisión y este reconocimiento nos alegra el alma lo quiero compartir con los compañeros de eterna que hacen productos increíbles también compartirlo con toda mi familia de brava raúl omar ana claudia caro agradecerles ariel rober gustavo bastías a los chicos de la mesa vamos mendoza mis compañeros de canal 7 a las familias que nos están siguiendo por televisión así que gracias por el apoyo y por el aliento de siempre y gracias por este reconocimiento estamos muy felices las 30 mejores de brava entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida estamos en las 30 mejores si querés puedes votar por esta canción mano arriba lo que pasa en la noche cumbia baby esto es mano arriba guarda el celular que después de unos tragos es un penal y no quiero que circule en evidencias dejemos sin registrar lo que pase después de esta cerveza para algo te dieron memoria en tu cabeza para algo te dieron memoria en tu cabeza podemos ir a donde quieras tengo el pijama en la cartera pero no te confundas mi cuerpo no es una vidriera porque no importa lo que suceda si es en las vegas en floripa o en mar y noche lo que pasa en la noche se queda en la noche si es en las vegas en floripa o en mar y noche Lo que pasa en la noche Se queda en la noche Lo que pasa en la noche Se queda en la noche Lo que pasa en la noche Se queda en la noche Guarda el celular Que después de unos tragos es un penal Y no quiero que circulen evidencias Dejemos sin registrar Lo que pase después de esta cerveza Para algo te dieron memoria en tu cabeza Podemos ir a donde quieras Tengo el pijama en la cartera Pero no te confundas Mi cuerpo no es una vidriera Porque no importa lo que suceda Si es en Las Vegas En Floripa o en Mariloche Lo que pasa en la noche Se queda en la noche Si es en Las Vegas En Floripa o en Mariloche Lo que pasa en la noche Se queda en la noche Lo que pasa en la noche Podemos ir a donde quieras Podemos ir a donde quieras Se queda en la noche Se queda en la noche Si es en Las Vegas En Floripa o en Mariloche Lo que pasa en la noche Se queda en la noche Lo que pasa en la noche Prepárate para sacar Las mejores fotos de tu vida Todos los días Tenemos preguntas nuevas Mientras más respuestas correctas tengas Más chances tenés de ganar Brava Y Big Fan Teams Te llevan a Europa Las 30 mejores De Brava Nos quedamos ahora con DJ Khaled Y Justin Bieber I am the one We the best music Another one CJ Khaled Yeah you're looking at the truth The money never lie No I'm the one yeah I'm the one Early morning in the dawn Know you wanna ride now This ride I'm the one yeah This ride I'm the one yeah Here you're sick of all those Other imitators Don't let the only real one Intimidate ya See you watching Don't run out of time now I'm the one yeah I'm the one I'm the only one I'm the one I'm the only one Quavo I'm the one that hit that same spot She the one that bring them raindrops We go back remember crisscross and hopscotch You the one that hold me down When the block's hot I make your dreams come true when you wake up And your looks just the same without no make up Had to pull up on your mama see what you made up Ain't got a word bout them comers cause my cake up You can ride inside my life on that fame bus Cause I promise when we step out you'll be famous Modern day Bunny and Clyde what they named us Cause when we pull up Brr brr all in Yeah you're looking at the truth the money never lie No I'm the one yeah I'm the one Early morning in the dark know you wanna ride now I'm the one yeah I'm the one yeah Hear you sick of all those other imitators Don't let the only real one intimidate ya See you watchin don't run out of time now I'm the one yeah She want bottles, she ain't got no table She don't got no bed frame, she don't got no tables We just watching Netflix, she ain't got no cable Okay, though, plug, 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 I'm the plug for her She want a nigga that pull her hair and hold the door for her Baby, that's only me, but she don't care with me Baby, okay, okay, though Yeah, you're looking at the truth, the money never lies, no I'm the one, yeah, I'm the one Early morning in the dawn, know you want her right now I'm the one, yeah, I'm the one, yeah Hear you sick of all those other imitators Don't let the only real one intimidate ya See you watching, don't run out of time now I'm the one, yeah Ooh, 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 I'm the one Ooh, 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 I'm the only one Ooh, 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 I'm the one Ooh, 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 I'm the only one Looking for the one, what bitch, you looking at the one I'm the best yet, and yet my best is yet to come Cause I've been looking for somebody, not just any fucking bratty Don't make me catch about it, that's for any and everybody Oh my God She hit me up all day, get no response Bitch, you blow my heart, that's like turning gold or bronze Roll my eyes And when she on the mileage, she a zombie She think we clodding Bonnie, but it's more like Whitney Bobby God forgive me Told you effervescing, I'm a legend Straight up out the crescent Fly your bay down for the essence For the record, I know Cali when that bar was spinning records Who like game winning record, I'm just flexing on my ass It's low high Yeah, you looking at the truth, the money never lied, no I'm the one, yeah I'm the one Early morning in the dark, know you wanna ride now Let's ride Let's ride Let's ride Let's ride I'm the one, yeah Yeah, I'm the one Yeah, I'm the one Yeah, I'm the one Go ahead fulfilled Yeah, I'm the one I'm the one would Yeah, I'm the one Another one Yeah, I'm the one Don't you know God? Don't you know God, like I'm the one for you Don't you know God, like I'm the one for you Seguimos con Bravo en el 7, el programa ganador de este Martín Fierro Federal Como mejor programa musical en televisión Y tenemos que seguir agradeciendo, por supuesto a todos los televidentes Y también al señor que me acompaña, Raúl Saldeña El encargado de diseñar ese hermoso vestido que nos acompañó a Ternas de Río Hondo Gracias Raúl No, gracias a ustedes, gracias por confiar en lo que nosotros sabemos hacer Le pusimos todo el amor para poderte acompañar Creo que este es un logro muy merecido Quizás lo soñaste, hoy se te ha hecho respirar Un sueño de todo el staff de la 94.9 que hacemos radio y también hacemos televisión Así que todos los que quieran vestirse, hombres y mujeres Atención, hombres y mujeres, vestirse con el señor Raúl Saldeña ¿Dónde lo podemos encontrar? Nekochea 1435 de Godoy Cruz Perfecto, entonces ahí tenemos todos los contactos de Raúl Saldeña Gracias, gracias por acompañarnos y por la buena onda Me encanta, muchísimas gracias Seguimos con más Bravo en el 7 Las 30 mejores de Brava Entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida Momento del villano en las 30 mejores Acordate, podés votarlo en www.brava.com.ar La conocí por MSN Ella era nena y yo era un nene Hablamos un tiempo nomás Hoy la encontré en Instagram Está más linda que antes Y le tuve que hablar ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? 1, 2, 1 En simples palabras le dije Desde que te vi, no puedo dejar de pensar en ti Y morena, morena, tu cuerpo entero me vuelve loco, nena Desde que te vi no puedo dejar de pensar en ti Morena, morena, tu cuerpo entero me vuelve loco, nena Dime que hoy estás para mí, eso yo lo sé desde el momento en que te vi Dime que hoy vas a ser mía, mañana es más baby Dime que hoy estás para mí, eso yo lo sé desde el momento en que te vi Dime que hoy vas a ser mía, mañana es más baby No tengas vergüenza, ven a mí, sabes que estoy aquí para ti No sé cómo mami ni por qué, pero me di cuenta que No tengas vergüenza, ven a mí, sabes que estoy aquí para ti No sé cómo mami ni por qué, pero hoy me di cuenta que Desde que te vi no puedo dejar de pensar en ti, morena, morena Tu cuerpo entero me vuelve loco, nena Desde que te vi no puedo dejar de pensar en ti, morena Morena, tu cuerpo entero me vuelve loco, nena En ese party dime dónde, es que tú te escondes Para yo buscarte y poderte encontrar Y si te llamo no responde, tú me tienes donde Como tú no sabes te tengo que contar Déjame decirte que me gustas un montón Que me pongo loco cuando bailas mi canción O sea que ella me mira y no reconoce Que hace mucho tiempo que me conoce La zona así por MSN Ella era nena y yo era un nene Hablamos un tiempo nomás Hoy la encontré en Instagram Esta más linda es que artes Y le tuve que hablar Y le tuve que hablar Yeah Mua ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? El, v, y, y, no New York, y No fuimos mundial Never broke J. Muller Las personas que no se arriesgan Mueren Sin saber para qué existieron El, v, y, y, no En el rubro musical Brava en el 7 Canal 7 Las Heras Mendoza Bueno, qué alegría Gracias, gracias Aptra Gracias a todas las autoridades De Grupo América Por apoyarnos Por alentarnos Somos una radio que quiso hacer televisión Y este reconocimiento Nos alegra, nos alegra el alma Lo quiero compartir Con los compañeros de Eterna Que hacen productos Increíbles también Compartirlo con toda mi familia De Brava Raúl, Omar Ana, Claudia, Caro Agradecerles a Ariel Robert Gustavo Bastías A los chicos de la mesa Vamos Mendoza Mis compañeros de Canal 7 A las familias Que nos están siguiendo Por televisión Así que gracias por el apoyo Y por el aliento De siempre Y gracias por este reconocimiento Estamos muy felices Arrancamos el Made in Argentina De hoy muy contentos Claro, por nuestra nominación Y por nuestro premio ganado Bravo en el 7 Mejor programa musical En los Martín Fierro Federal Y hoy en el Made in Argentina Te presentamos A dos artistas Que nos visitaron Que pasaron por la radio Uno es Diego Frenkel El ex cantante De La Portuaria Que obviamente Dejó una canción De esta banda Un clásico Un clásico para no perderse Y además Nos trajo Una canción Como solista De su último disco Ritmo También te presentamos A un artista mendocino Martín Daga Que estuvo con nosotros Ya lo vas a escuchar Te va a contar Todo sobre su nueva canción Y su nuevo videoclip Que se llama Me gustas Y que además De sonar en la 94.9 Llega hoy A Bravo en el 7 Así comienza entonces El Made in Argentina En Bravo en el 7 Este bus aquí Tengo el placer De presentar Nada más y nada menos Que a Diego Frenkel Que ha venido A la provincia de Mendoza Hola Diego ¿Cómo estás? Muy bien Feliz Bienvenido Bienvenido Muchas gracias Bueno nosotros Tenemos ganas De que nos saludes Dale Le voy a mandar un saludo A Bravo Y felicitarlos Por el Martín Fierro Por supuesto Y los dejo En Made in Argentina Muchas gracias Diego Gracias Se va el ruido Baila Y baila 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 Hasta salir De tu cuerpo Danza Danza Somos Animales Sin celos Por estar en oasis, donde voy a nadar Si tu cuerpo se enfría, buscas calor Va bailando mi corazón, siento risa, siento temor Hay un mundo distinto, selva y dolor Oh, selva, selva Cumbia, ruido de animales albaqués Ah, ruido de antor, ruido de antor de acero Danza, danza, somos animales un cielo Contra en oasis, donde voy a nadar Si tu cuerpo se enfría, buscas calor Va bailando mi corazón, siento risa, siento temor Hay un mundo distinto, selva y dolor Va bailando mi corazón, siento risa, siento temor Hay un mundo distinto, selva y dolor Si tu cuerpo se enfría, buscas calor Hoy estamos en oasis, donde nadar Si tu cuerpo se falla, vas a parar Va bailando mi corazón, siento risa, siento temor Hay un mundo distinto, selva y dolor Hoy estamos en oasis, donde nadar Si tu cuerpo se fría, buscas calor Va bailando mi corazón, siento risa, siento temor Hay un mundo distinto, selva Danzas sin veneno Danzas sin recelo Danzas, estrategias Todo afuera viviendo Habla naturaleza Danza tus pensamientos Y esta vía es tan brillante Que parece que es eterno Tan brillante Que nunca hubo Otro momento Y esta vía es tan brillante Danza 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 Siempre danza Danza Y este día es tan brillante Tan brillante Que parece que es eterno Tan brillante Tan brillante Que nunca hubo Otro momento Música Danzas, siempre danzas Danzas, siempre danzas Danzas, siempre danzas Tus pensamientos, tus movimientos Siempre danzas Seguimos en Brava en el 7 Y tengo que presentarles a quien tengo aquí a mi lado Un gran artista de Mendoza Que nos viene a presentar un nuevo videoclip Bienvenidos Martín Daga, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, saludos a todos Bueno, contanos de qué se trata este nuevo videoclip ¿Cuándo lo han filmado? ¿Cómo fue esa experiencia? El video estuvo filmado en Chile En los meses de enero y febrero Forma parte del single del nuevo disco Que se llama Me gustás Es como un anticipo de lo que va a ser el disco Y bueno, nada, feliz, contento Como te decía, se filmó en enero y febrero Y salió en abril más o menos Y ya lo pueden encontrar en todos lados Así que iba a empezar a sonar también acá Muy bien, claro Lo vamos a escuchar en la 94.9 Además de verlo en minutitos nada más en Brava en el 7 O sea que va a ser como algo así que cuando lo veamos Al videoclip te van a dar ganas de irte de vacaciones Algo así que nos podés adelantar De estar en la playa De estar ahí tomando algún mojito, alguna cosa Bien ahí, bien ahí Bueno Martín, ¿dónde podemos encontrar esta canción y el videoclip? ¿Dónde lo podemos ver? Todo el material en general www.martindaga.com Es la página oficial Y después, bueno, nada En Facebook está como Martín Daga En Instagram también estoy como Martín Daga Y en YouTube también ponen Martín Daga Y van a salir todos los videos Lo nuevo, lo viejo y bueno, todo Perfecto, entonces A estar atentos con este nuevo material Y viene más Viene más, claro, claro Esto viene acompañado con todo un disco que va a ser lo nuevo Y bueno, por ahora Este tema lo pueden encontrar en Spotify Y bueno, y todas las redes Y todas las plataformas ¿Tiene dedicatoria o...? Baje, es un general Así, me gustás, general No, no, no Es un general Y cada uno después lo dedique a quien quiera Ah, es para que dediquen Bueno, ahí está Atentos entonces Entonces lo presentamos Nada más Todo suyo, vamos Me gustás, Martín Daga Espero que les guste Así suena entonces Y lo vemos En Bravo en el 7 Oye, divina Cuando subes, cuando pasas Siempre algo digo Mira, dibujas flores Por donde caminas Mira, mi vida Serías La preña de mis sueños Y mis sueños Y condenas A este corazón que nunca se libera Cuando de a poquito te haces ver Quisiera tenerte en mis velas Y así llenarme de tu vida entera Solo quiero verme volar Como nubes sobre tu mar Solo quiero verte jugar Y en un remolino como la cometa estar Y cruzar, cruzar El cielo y las estrellas hasta donde estás Cruzar, cruzar Todo el mar Si en la silueta de tu cuerpo quiero estar Y así contivas Cada espacio de mi cuerpo Mira, mira Como me derrito Cuando miras Te mueves, divina Te haría dueña de mi cielo Y mucho más Congelas Cada minutito Cuando me liberas Cada segundito Cuando te sinceras Me quieres, me llevas Y así me pierdo En sueños Esta es sirena Solo quiero verme volar Como nubes sobre tu mar Solo quiero verte jugar Y en un remolino como la cometa estar Y cruzar, cruzar El cielo y las estrellas hasta donde estás Cruzar, cruzar Todo el mar Si en la silueta de tu cuerpo quiero estar Qué fácil sería si las nubes yo pudiera dar Y dime cómo hago, dime, 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 cómo hago, dime, cómo puedo hacer para volar Déjame verte volar Déjame verte jugar Déjame verte soñar Déjame verte volar Déjame verte jugar Déjame verte soñar Prepárate para sacar las mejores fotos de tu vida Todos los días tenemos preguntas nuevas Mientras más respuestas correctas tengas Más chances tenés de ganar Brava te lleva a Europa Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine Sony, Colombia, Sony Pictures Animation Tengo que responder el mensaje de Adi ¿Qué hago? Fácil ¿Qué? Envíale un emoji Ok, tranquilo Bienvenido al mundo secreto dentro de tu teléfono Donde los emojis como yo vivimos y trabajamos Aquí cada uno de nosotros hace una cosa Y tenemos que hacerla bien Mensaje entrante Desplieguen a me ¿Quién? ¿Yo? No, no ¿Qué hace? Está haciendo la cara equivocada ¿Qué es eso? Tengo que reparar este teléfono Sony Pictures Animation Presenta Esto jamás había pasado Y ahora Alex hizo una cita para borrar su teléfono Si Alex borra su teléfono ¡Desaparecerá todo nuestro mundo! No voy a huir de esto Cometí un error Pero lo voy a arreglar Muy pronto Creo que podemos arreglar esto Solo tenemos que ir a donde ningún emoji jamás ha ido ¿La nube? Yo conozco un atajo Pero nadie sale de la ciudad Enviarán bots a cazarnos Tres buenos amigos ¿Dónde estamos? En el mejor lugar del mundo Candy Crush Jamás volveré a comer otro dulce en mi vida High Five No lo hagas No lo hagas Ya estuvo adentro una vez Una aventura épica Hay que distraer a los bots Tengo una idea Eso es Tenemos poco tiempo antes de que borren el teléfono Hay que adivinar la contraseña maestra Acceso denegado Esto llevará tiempo Espera, ¿qué? Acceso denegado Emoji La película ¡Casten! Tendremos que bailar para salir Todo el mundo baila ¿Es esto? No puedo Próximamente en 3D Ahora llega Adexegnao Estos mexicanos que te traen el tema oficial De la película Emoji ¡Emojis! ¡Let's go! Te regalarán tu cielo Te regalarán momentos sin igual Son más que tus compañeros Y te siguen donde quiera que tú vas Give me five Y verás que nunca lo vas a olvidar Sentirás Que tener amigos es muy especial Si los ves llorar Será de reír Los hermanos siempre te hacen feliz Si los ves llorar Si los ves llorar Será de reír Los de muñir siempre te hacen feliz Te hacen feliz Con solo una mirada Hacen todo lo que hacen Cambiste sentimientos porque ellos son capaces Con ojitos corazón enamorarte Tiendeles tu mano siempre y deja que te abracen No pensaba que pudiera ser real Algo que yo nunca pude imaginar No debes dejar de aprender Que siempre es bueno creer Oh, vamos a cantar Vamos a bailar Alguienes te lo están diciendo Los de muñir Si los ves llorar Será de reír Los de muñir siempre te hacen feliz Si los ves llorar Si los ves llorar Será de reír Los de muñir siempre te hacen feliz Todo el mundo una mano arriba Vamos a vacilar La caquita y la flamenga Han llegado para rumbear Tiene que vivir en lo bueno Que la vida es para cumplir deseos Todos tenemos un favorito Y nos llevan hasta el infinito Que nadie se destenga Que estamos en la fiesta Y juntos vamos a gozar Si los ves llorar Será de reír Los de muñir siempre te hacen feliz Si los ves llorar Será de reír Los de muñir siempre te hacen feliz Si los ves llorar Será de reír Los de muñir siempre te hacen feliz Si los ves llorar Será de reír Los de muñir siempre te hacen feliz Y eso es infeliz Esto es Hora de Mover Arranca un nuevo bloque Es la Hora de Mover En Brava en el 7 Con Pedro y Pip Pedro, bienvenido ¿Cómo estás Erika? Felices ¡Ganamos! Felices Ganamos el Martín Fierro Bravo en el 7 Mejor programa musical En televisión Así que estamos ¡Chochos! Pero hay que volver a la actividad Hay que volver A hacer este ejercicio Y esta actividad con placer Como siempre dice Pedro Vamos a subirnos A las gotas De los amigos De Kangoo Club Mendoza Pedro Lo prometido Era deuda Así que estuvimos En San Martín Sur 961 de Godicruz Con nuestros amigos De Kangoo Club Mendoza Estuvimos dimensionando Una clase espectacular Con mucho power Mucha adrenalina Y ese acondicionamiento físico Que te proporcionan Estas botas Que pesan Kilo y medio Y acordate que el 12 de agosto Tenemos En el Hotel Intercontinental La Gran Master De Kangoo Donde podes adquirir tu entrada En Kangoo Club Mendoza San Martín 961 de Godicruz Perfecto 12 de agosto Falta muy poquito Hotel Intercontinental Vamos palpitando Lo que es el verano Aire libre Playa Paisajes hermosos Vamos a viajar La ciudad de México Para bailar Uno de los temas Que suenan En la 94.9 Heima Pitbull Junto a Camila Cabello Y una performance Increíble Con Pedro y Maka En ese momento Cuando la grabamos Era nuevo Pero todavía Estamos haciendo Nuestras clases Y pudimos hacer Unas tomas hermosas En Cachet Beach Club Y en Tarzambón Este barco Con acrobacias Acuáticas Paisajes Desafío Donde nos divertimos mucho También tenemos El separador Así que bueno Todo esto gracias A la Copa México Argentina De Maybeno Que nos llevó a México Y que nos lleva Cada año Para esta competencia Tan importante Que la tenemos El 15 de Octubre En Mendoza Y vamos subiendo Un poquito El nivel Y te vamos a mostrar Algo de lo que sucede Cada sábado Por la mañana En el gimnasio De Pedro y Pee Con los instructorados Y esta corio Te digo Algo diferente Una propuesta diferente También con Pedro Y Maka Y quiero que nos cuentes De que se trata Hicimos una puesta En escena Distinta A las clases Habituales De fitness Que hicimos Los dos profes Simultáneos En Tarima Y dividido el grupo En dos Por lo tanto Un grupo Tenía que aprender La coreografía De Maka Y el otro grupo Tenía que aprender Mi coreografía Y por ahí Nos uníamos En el estribillo Nos enfrentábamos Y tenía que la gente Estar atenta A lo que tenía Que aprender Por lo tanto Nos divertimos Muchísimo Explotado de gente Y todavía pueden sumarse Todos los sábados Para capacitarse Desde las 10 de la mañana Hasta la 1 de la tarde En Pedro y Pee Recordame la dirección Pedro San Martín 1674 De Godoy Cruz Entre Juan De Justo Y Tucumán Vamos a seguir bailando Este tema Me encanta Yo le pedí a Pedro Por favor Que hiciera la coreografía Con su staff De profesores Allí del gimnasio Todos lookeados Excelentemente Con la ropa de Bitnik Báilame Yandel Hicimos Báilame Con mi profe Mi amigo Tony Costa Estudimos también Con Maka Sánchez Con Tati Pame Y coreógrafa Y bailarina profesional Griselda Taka Y un secretito Estuvo Josman Detrás de escena Ayudándonos Con las cámaras Que lo tenemos En Mendoza Recuerden Josman Urbina De Venezuela En todas nuestras clases Y con toda la ropa Bitnik Que nos sigue apoyando Y proporcionando Toda la indumentaria Para nuestras coreografías Y para nuestro staff Agosto Mes Aniversario En Pedro Aipi ¿Cuáles son las actividades Que se vienen Pedro? Ocho años cumplimos Ocho años En nuestro gimnasio Pedro Aipi Y tenemos el evento Sí El festejo De aniversario 17 de agosto Y con la presencia De quién De Vanessa Daphne Que va a estar dando Una masterclass También el sábado 19 11 de la mañana Y a las 4 de la tarde En VIP Forma San Rafael Vanesa Desde Venezuela Con una clase De Latin Dance Imperdible Agenda 17 de agosto Tenemos El festejo Aniversario De Pedro Aipi Y 19 de agosto La super master De Latin Dance Con Vanessa Daphne Una genia total Aniversario Y festejos En el mes de agosto Aquí en la provincia De Mendoza Septiembre y Octubre ¿A dónde nos vamos? Septiembre y Octubre Nos vamos en septiembre A Chile Vamos a estar Con hora de mover En Chile En una convención Internacional De ritmo Junto a Presenter De Venezuela Chile Y Argentina Y después En Octubre Mi productor David Sansaloni Me lleva A hacer unos videitos Y algunos eventos En New York City Bahamas Y Miami Así que vamos a estar Mostrándote Coreografías De esos lugares No te podés mover Del 7 Quiero empezar a bailar Ya mismo Pero antes Pedro ¿Dónde podemos encontrarte? En tus redes Además de en el 7 Y de en Brava Podés encontrarnos En la fanpage Pedro Espacio AP Y en San Martín 1674 De Guay Cruz Perfecto Entonces ¿Estamos listos? Estamos listos Arranca Esta hora de mover No te olvides En la radio En la 94.9 De lunes a viernes A las 13 Y a las 19 También Vas a poder bailar Todos estos éxitos Que aquí en la pantalla Del 7 Te presentamos Momento de bailar Hora de mover En Brava en el 7 Hora de mover Hora de mover ¡Suscríbete! 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 Hora de mover Acá estamos desde este maravilloso lugar En Cachet Beach Club Cabo San Lucas, México Este paradisíaco lugar Con estos matices, con este sol Y junto a Maca Sánchez Vamos a presentar un tema nuevo Que va para Brava en el 7 Dale, sin miedo Arriesgate y sígueme al juego Sola, creo Y a tus amigas hasta luego Lo de esas explicaciones solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rap, pam, pam Baila que no te he visto, pam, 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 pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey mama, hey mama, hey mama And male I need you Girl, it's kicked me higher I can't take much more I need you I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble So ponte la fila Todo el mundo quiere una cubana Ponte en fila Tu party que siga como sea Como que como tú quieras Tu manera, are you single? Quítate las pajamitas pa' que tú veas No soy un mono vestido de cera Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí, te queman por allá ¿No llegaré atrás? Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor, baby, tu amor Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Oh, voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, it's getting me hotter I can take my walk I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you I need you Hora de mover Incentrado de ritmos Esto es para Hora de Mover Bravo en el 7 ¡Oye, mi canto! 1, 2, 3, 4 Oye, mi canto Oye, mi canto Oye, mi canto I believe in love Like with no condition Oye, mi canto And you can get some time to make it 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 to make ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta de mover! ¡Suscríbete al canal! 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 Body well clean, shampoo off Come shine the bamboo off Men are free, girls sit on planet Straight drive and pull on planet Girls wine and good on planet Pop on a waste, girls sit on planet Esto está, dangerous Esto está, peligroso Tu cuerpo, dangerous Demasiado, contagioso El ambiente se pone ardiente Y la vista se pone rough Se prende, se pone caliente Hago lo que y me da la gana Porque la noche se noció La disco remera de gata Y tú fuiste la que me ganó Tu mirada lo dice todo Su grosura, sexo y alcohol Ella le mete, va con todo Me baila gritando duro el coro Báilame, como lo hiciste anoche Hey, hey Báilame, como lo hiciste anoche Hey, hey Porque ella me arrebata Bata, 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 boom, boom Me arrebata, yo no sé lo que me pasa Cuando ella se alborota Bota, 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 boom, boom El borota como que se vuelve loca Empezó el desorden Bata, 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 boom, 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 boom Báilame, báilame, báilame. Báilame, báilame. Jamaica, Colombia, New York, Puerto Rico. Una combinación perfecta. Shaggy, Alex & Sensation, Candela Leyenda, Ear Candy. Sube, 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 sube. Báilame, 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 báil Gracias.